Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para alabar Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca de fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde suba una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta en la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh 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 Cada momento de incertidumbre, cada momento de no pensar Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta en la raíz Y por más que crezcas, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Gracias por ver el video